Nueva temporada de nuevos pilotos, al menos cambio, Antonio Félix de Acosta debuta en Porsche, en un coche en el que todos dicen que es mucho más difícil de llevar, se viene una temporada muy interesante en la fórmula E. Empezando por el coche, que cambia por completo, la Generación 3 es así de aerodinámico, forma de punta, avión de papel, como queráis, pero se ve así de agresivo. Tanto que los pilotos dicen que les costará tomar sus 470 caballos, el más potente hasta la fecha. También el que más regenera, el 30% de la batería, lo obtendrán de las frenadas en carrera. Una batería, por cierto, que ya no es McLaren, sino William, el suministrador para todos los equipos. El que es McLaren es el equipo. ¿Os suenan estos colores de la Fórmula 1? Pues debutan en Fórmula E, con Hughes y Dennis como pilotos. Y pilotos, decíamos que da Costa, es la gran novedad en Porsche. Un equipo que va con todo a suceder a Mercedes en constructores. Y a Stop el Bator, como actual campeón en pilotos. Ter relajados en Valencia, como veis, pero todos preocupados por esta goma nueva. Neumáticos más duros y con menos agarre. Menos ayuda para un coche más difícil de llevar, que nos traerá la temporada más competida en Fórmula E. ¡Gracias! ¡Gracias!